Continuamos con la serie En Busca del Tesoro. El tema del día de hoy se llama Tu Caja de Seguridad. Seguimos leyendo en Luca 12, 19 al 21 que dice Y diré a mi alma, Alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. El elemento que analizaremos el día de hoy es el factor de la saciedad o la bendición de disfrutar del alimento. Este hombre que la Biblia describe creía que él tenía sus tesoros seguros y que por ende podía disfrutar de sus manjares, habiendo abandonado lo más importante que era el alimento del espíritu. La Biblia nos pone como ejemplo a la mujer virtuosa que era una mujer de hogar que no solo era provisoria junto a su esposo, sino que atendía los detalles que realmente forman un hogar, como la honra de su esposo, el cuidado del amor de sus hijos, la alimentación, el abrigo en el tiempo de frío y por supuesto la provisión. Es por eso que Proverbios 31.27 dice considera los caminos de su casa y no come el pan en balde. Lo que quiere decir la Biblia es que es una persona diligente que realmente pudo descansar y comer cuando se dio cuenta que lo más importante estaba cubierto. Recordemos que podemos tener mucho y tener poco, pero lo más importante es tener a Dios en el corazón.